Pero hay otro tema que nosotros también queremos revisar acá desde los estudios de Venezolana de Televisión en Contraste y tiene que ver con la Misión Nevado. Yo le voy a dar la bienvenida desde ya a nuestras invitadas con quienes hemos tenido una conversación previa acerca de la hermosísima e intensa labor que han realizado desde diciembre del año pasado pero que ya comienza a materializarse en este momento. Se trata de Jessica Luna, es vocera del colectivo Misión Nevado y a su lado está Adriana Zafón, también vocera de este colectivo. Yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, agradezco que compartan con nosotros el día de hoy que nos puedan adelantar de los preparativos ya del lanzamiento oficial de esta Misión Nevado y le voy a dar la palabra a Adriana Zafón. ¿Cómo se crea esta Misión Nevado que entendemos tiene un sinnúmero de colectivos en todo el territorio nacional? Sí, bueno, buenos días, gracias nuevamente por la invitación. Ya sentimos que Contraste es como nuestra segunda casa porque nos han ayudado a impulsar lo que es la Misión Nevado y el gran colectivo Nevado. Un saludo a todos los colectivos que se han conformado sin este apoyo de los colectivos a nivel nacional. Yo creo que esto no hubiese sido posible. Un saludo también a Tadeo Cosma, a Marcel Cosma, a Andrina Calderón y a Andreina de Llaneda que ahorita están reunidos también haciendo otro tipo de trabajitos que ya más adelante sabrán. Previo a lo que será ese lanzamiento oficial de la Misión Nevado, ¿qué están realizando ustedes en este momento? ¿Cuál es la planificación de ustedes, la organización de cara a lo que será ya ese evento oficialmente? Bueno, estamos súper contentos y coloquialmente te voy a decir, como dijeron nuestros amigos de la Ibuana, estamos brincando en una pata gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, hijo de Hugo Rafael Chávez Fría, que nos está ayudando a materializar este sueño y también a nuestro vicepresidente Arreaza, que nos están ayudando a que este sueño sea prontamente una realidad. El colectivo Nevado, o ya Misión Nevado como tal, nos dimos a la tarea de seguir la línea de nuestro presidente Nicolás Maduro, de ese gobierno tan eficiente de calles, de recorrer las calles, las comunidades y de ir ayudando y de ir creando conciencia hacia toda la junta comunal, los vecinos, las parroquias, de que un animal, un perro, un gato, no es un accesorio, es un ser sintiente como tú, como yo, como ella y como cualquiera de nosotros. Se convierte en un miembro de la familia. Exactamente, puede llegarse a convertir en un miembro de la familia. Es como el lema que nosotros tenemos, que es Misión Nevado, la capacidad de amar es infinita, que fue un lema de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Le voy a dar la palabra a Jessica, porque así me gustaría puntualizar la labor de ustedes. Es decir, la Misión Nevado, exactamente qué jornadas realiza, qué actividades, de qué manera aportan a crear conciencia en cada una de las comunidades dentro de ya una organización previa que ustedes tienen. Sí, buenos días y gracias por el pase. Bueno, básicamente nosotros, la labor principal es darle calidad de vida a estos animalitos que andan en situación de calle, esterilizando, vacunando, desparasitando. De esta manera mantenemos un control de la población en todas las comunidades. Enseñamos y tratamos de dar talleres a los niños y a las familias de que los animales tienen derechos, también sienten, sufren, como nosotros. Y tratamos de enseñar a los niños las métodas y las formas en cómo pueden colaborar con un animalito, asistencia, ayuda médica, veterinaria, primeros auxilios. Les damos talleres de conciencia ambiental, de cómo proteger y amar esa parte de la naturaleza que es tan importante y que por la misma desnaturalización que ha tenido el hombre con el paso de los años, se ha desligado tanto de esa parte que somos nosotros también animales. Tiene que ver eso con el quinto objetivo del programa del Laro, totalmente. Con la vida, con la preservación de la especie humana, con la preservación de toda la vida y todos sus aspectos. Se trata de incentivar a esos niños de que entiendan que el gusanito tiene una labor principal en la naturaleza, él va a trabajar, se va a volver un capullito, va a ser una mariposa, esa mariposa va a polinizar las plantas, las flores para que tengamos áreas bellas y verdes para admirar y al mismo tiempo esas áreas verdes que admiramos nos van a dar oxígeno limpio para nosotros vivir y respirar. Entonces la idea es esa, que ellos entiendan que todo tiene una valoración en la vida y que no todo es monetarismo. Nos comentaba también Adriana que la Misión Nevada tiene como objetivo recuperar también espacios que estén en condiciones para que puedan servir incluso de refugios, para realizar consultas, actividades. ¿En qué etapa se encuentra y exactamente qué labor están realizando ustedes allí en esa recuperación de espacios? Bueno, estamos recuperando espacios que las comunidades han abandonado y están mal siendo utilizadas o estaban siendo mal utilizadas por la misma comunidad ya que habían problemas de droga, todo este tipo de cosas. Entonces allí el colectivo Nevado como tal, llegamos y agarramos y empezamos a recuperar esos espacios para poder tener muy pronto, que esto sea una realidad, poder tener centros pilotos o lo que nosotros estamos proponiendo, CBI, que son Centros Veterinarios Integrales para poder atender a los animalitos totalmente gratis. ¿Qué funcionaría como centro veterinario pero también de refugio? ¿Serían centros integrales? Entonces podría ser como una especie de refugio o para hospitalizar, ir esterilizando a los perros, a las perras, a las gatas y a los gatos de la calle para que no sigan habiendo tantos animales en la calle sufriendo maltrato, sufriendo abandono, enfermedad, todo este tipo de cosas. La idea es recuperar a estos animales y que las personas se sensibilicen y adopten y que tengan en cuenta que en su comunidad siempre va a haber el perro y el gato comunitario que están cerca de las adyacencias de donde tú vives, de donde está el metro. Entonces hay que sensibilizar a la población a ayudar a estos animales, a estos compañeros. Y esa labor que están haciendo también de sensibilizar desde los más pequeños es muy acertada. Vamos a hacer un paréntesis en esta conversación. De vuelta con ustedes en contraste. Nosotros continuamos acá con nuestras dos invitadas. Son integrantes de la Misión Nevado. Se trata de Adriana Zafón y Jessica Luna. Ya como tenemos que despedir esta parte de acá y bueno, nos han escrito a través de la cuenta Twitter porque a través de esa vía se contactan, consultan, preguntan. Y bueno, parte de estas consultas tienen que ver cómo sumar voluntades en la Misión Nevado a través de esos colectivos que ustedes nos comentaban están en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son los contactos, Adriana? Ok, los contactos es el Twitter, arroba Misión Nevado, el Facebook, hacia la Misión Nevado. Tenemos un blog spot que es misiónnevado.blogspot.com y bueno, el Twitter que es el más importante, el correo, el correo para que nos escriban si nos quieren donar alimentos o medicamentos para perros y para gatos, que es algo importante, materiales en desuso. Escríbanos a misiónnevado2013.com Decía, usted es algo importante que tenía que ver más que voluntariado, necesitamos colectivos comprometidos a incorporarse a la Misión Nevado, Jessica, ese llamado. Parte de la democracia participativa y protagónica es esto, que la gente se incorpore, que no tenga miedo, toque la puerta, pregunte, ahí están todos los correos que ya mi compañera Adriana dio y bienvenido a esta labor el que quiera, estudiante, no estudiante, abuelito, niños, madres, padres, todos pueden participar y todos están bienvenidos para dar su aporte a la Misión. Todo un reto en la Misión Nevado, no solo para ustedes, para todos los colectivos que hacen vida a lo largo y ancho del territorio nacional y que desde el mes de diciembre se vienen sumando. Seguramente serán más luego de este llamado y la invitación también a colaborar, a participar, a aportar ese granito de arena para consolidar la Misión Nevado. Agradecemos su presencia el día de hoy en este espacio de contrastes.